Desembarazarse del pito del Estado, de encima, yo creo que esto todavía no lo ha hecho, hombre, si yo lo hiciera, vamos, lo primero que tendría que hacer sería dimitir. Claro, bueno, por ahora lo que ha hecho es no cobrar sueldo, o sea, que eso ya es un pequeño paso. Bueno, pero lo que tiene que hacer es dimitir, cualquier persona coherente, lo que tiene que hacer es que esté en un cargo público, debe dimitir. Dimitir o desmantelar en la medida de lo que pueda todo el entramado, claro. No, pero mire, esto es otra trampa, esto no es una revolución que saca desde arriba e impongas en el desmantelamiento desde arriba, es una cosa que tiene que ir desde abajo. Claro, claro, es lo que dicen ellos, que es lo que les interesa, mira, ni investigues ni vas por esta línea, porque luego al final, por una vía o por otra, el Estado volverá a surgir. Y por tanto, mira, tú esclavo, ni se te ocurra cuestionarte que eres esclavo, ni critiques la existencia del sistema, ni a tu amo, porque por una vía o por otra tendrás otro. Ah, bueno, pues entonces seguimos obedeciendo. Constructos casi, ¿no? Son errores, confusiones desde la teoría de la liquidez, el descanse de plazos, son todo confusiones para tratar de justificar lo injustificable. Si es que la verdad es muy sencilla, una cosa se entiende claramente, o sea, no tienes, se ve así. Y ya cuando empieza uno con teorías, etcétera, ya está claro que dentro de ese entramado de esclavitud que nos hace vivir el Estado, una de las piezas claves como apéndice del Estado es el sistema financiero, que es el que les financia, etcétera. Todo esto con una enorme, una gran mentira. O sea, eso es una monstruosidad jurídica. Es como si te vendieran, pues, las cibeles, etcétera. O sea, el que entre en ese contrato, ese contrato es nulo de pleno derecho. Bien, porque se están autoengañando las partes, o por falta de... no tiene ningún sentido. Es un imposible, es un constructo científico y moralmente imposible. Es con todos los respetos para mis colegas libertarios que tratan de salvar forzando los argumentos. Hoy tenemos con nosotros al profesor de Economía Austriaca más grande que hay en España, sin lugar a dudas, y posiblemente del mundo entero, Jesús Huerta de Soto. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Este es un día muy especial, sobre todo porque la demanda que ha habido, porque de alguna forma hablases con nosotros, ha sido grandísima. Tú siempre adviertes que normalmente no das entrevistas porque ya hay tal magnitud de material, sobre todo a tu teoría y desarrollo y tus propias clases, que no hace falta. Pero yo sigo pensando que hace falta, a vez en cuando, tener un poco de contacto así con los medios. Sobre todo para explicar una cosa que yo creo que a día de hoy es complicada y es el anarcocapitalismo. Yo lo que veo es que cada vez que intentas explicarle a la gente lo que es el anarcocapitalismo, por un lado, desde la izquierda ya te encuentras con un muro infranqueable que es el capitalismo en sí. O sea que es una palabra tan tintada que es difícil de explicar. Y luego, por otro lado, dentro de los círculos, que como estábamos hablando justo antes de empezar la entrevista, los círculos liberales, también tienen complicado el entenderlo del todo, el entender la funcionalidad. E incluso lo que te suelen decir es, es que no es aplicable, es que no es llevable a la práctica. ¿Cómo explicarías el anarcocapitalismo a una persona neófita que acaba de empezar en esto? Bueno, lo primero es que hay que explicar qué es el Estado, es lo importante. Y explicar a los ciudadanos que son víctimas, somos en general todos víctimas de un síndrome de Estocolmo, ¿no? Pensamos que porque, y es obvio, las carreteras son necesarias, los hospitales también, la defensa, el orden público, la justicia, son una serie de bienes imprescindibles para la cooperación social. Como estos bienes actualmente, históricamente, los proporciona el Estado, la inmensa mayoría, prácticamente todos, piensan que entonces el Estado es necesario, imprescindible y una institución correcta. Y es ahí donde se encuentra el error del silogismo. El hecho de que el Estado proporcione estos bienes con carácter exclusivo y monopolista actualmente, ni es preciso y además genera todo tipo de ineficiencias y además es profundamente inmoral. Luego, con carácter previo a explicar el anarcocapitalismo, hay que entender el carácter perverso, desde el punto de vista científico y moral, de esa institución que conocemos con el nombre de Estado, que es la Agencia Monopolista de la Violencia. Entonces, yo creo que lo importante es centrar en el Estado toda la problemática de la civilización humana. Ese es el problema que tiene la humanidad hoy en día, cómo desembarazarse del Estado. Primero, que seamos capaces de darnos cuenta del daño que hace. Y en segundo lugar, que dirijamos todos nuestros esfuerzos físicos y mentales a desmantelarlo. Ese sería el objetivo y el programa. Claro. También muchas veces te dicen, bueno, pero ¿cómo de rápido? Porque hay una gente que es muy radical, que quiere deshacerlo, desentramarlo inmediatamente. Claro, ahí yo creo que habría a lo mejor problemas. Hay mucha gente que está ya tan habituada al Leviatán que de alguna forma yo creo que encontraría muchos problemas funcionales. ¿No crees? Bueno, pero aquí yo me muevo en el ámbito de la teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría. Es claro que es precisa una revolución. O sea, el Estado hay que desmantelarlo bien por vía evolutiva o bien por vía revolucionaria. En mi trabajo Liberalismo vs. Anarcocapitalismo trato de este tema. Las revoluciones no tienen por qué ser necesariamente sangrientas. De hecho, la gran tradición de los sociolásticos explica en qué circunstancias muy limitadas se puede utilizar la violencia o no. Lo importante es una revolución interior de convencimiento personal y que luego haya una coherencia entre el día a día de nuestra vida, dirigida a desenmascarar esa gran mentira que es el Estado y a dirigir nuestros esfuerzos a tratar de, en determinadas circunstancias históricas, dar poquitos pasos en la buena dirección, pero luego a lo mejor se pueden dar importantes saltos. O sea, que la vida da muchas vueltas y la historia no está escrita. ¿Quién iba a pensar que se iba a desmornar el muro de Berlín pocos años antes? Y sin embargo, luego hubo una serie de revoluciones, la mayor parte de ellas pacíficas y no sangrientas, y cayó. Lo mismo que ha sucedido con el socialismo real, pues ahora lo que se trata es de acabar con el estatismo real, que es el que nos rodea y nos inunda. En cuanto al tema del anarcocapitalismo, es que es la única posición teóricamente correcta. O sea, la anarquía, etimológicamente el término arkein, griego, significa mandar, autoridad, ¿no? Anarquía, que no haya autoridad pública, es en un entorno público, ¿no? Luego está claro que la anarquía, como noble ideario, significa acabar con el Estado y con el órgano que monopoliza la violencia. ¿Por qué? Porque el ideal sería que la totalidad de los esfuerzos humanos se realizaran en el ámbito de lo privado, proceso de cooperación voluntaria privada. Significaría que, por tanto, todos los recursos serían privados. Pueden ser también comunitarios, si es que privadamente así se decide, y cada uno en su microcosmos establecería sus reglas de actuación o su pequeño reglamento, igual que en una comunidad de propietarios, una urbanización, etcétera. Llegando a acuerdos, cuando sea ello preciso, por ejemplo, una carretera que pasa por diferentes urbanizaciones, etcétera, ¿no? Y claro, todo esto es un mundo que nos cuesta mucho visualizar, porque vivimos en una situación de opresión estatista. O sea, nacemos, vivimos y nos morimos prácticamente de manera fugaz. Y luego viene la siguiente generación y así sucesivamente, ¿no? Y el Estado ya se ha preocupado de controlar para que cada generación, pues, sea... Acepte su existencia de facto y además controlar la educación para hacer un lavado de cerebro. De manera que en un entorno vivimos como una especie de jaula en la que consideramos que esto es lo normal y que así tiene que existir per sécula seculorum. Y no es así. Es decir, desde un punto de vista humano, es vital que nos desembarece, seamos capaces de quitarnos esta especie de niebla intelectual que nos impide ver la realidad de lo que está pasando. Y esto es algo que podemos lograr gracias a la teoría y a la ciencia, que es el ámbito en el que yo me muevo. Por eso a mí no me interesa el tema del día a día y el tema de la política. Yo creo que esto es una cuestión que luego llegará, si es que llega, por si sola, ¿no? Yo entiendo que la gente joven, pues, tenga muchos nervios y, venga, vamos a salir a la calle, hagamos una manifestación, incluso vamos a hacer un partido político libertario para conseguir resultados a corto plazo. Pero no es este el ámbito en el que hay que moverse. Hay que moverse en el ámbito de la teoría, en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de la moral. Y lo demás vendrá por añadidura. Sobre todo en la conquista moral, ¿no? Porque, o sea, lo que suele la gente decirte es que, ¿qué hacemos con las carreteras? O los más sofisticados, ¿qué hacemos con la defensa, con la seguridad? Pero en última instancia esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo moralmente íntegro? Sí, bueno, es que, bueno, para empezar no podemos teorizar a priori sobre la constelación infinita de soluciones prácticas que un proceso de cooperación social protagonizado por seres humanos libres de la ecuación estatal llevaría a cabo para solucionar todos los problemas concretos en todos los ámbitos. La propia creatividad empresarial solucionaría esos problemas en los contextos y con la relevancia con que se presentaran en cada momento. Conocimiento empresarial, que como todavía no ha sido descubierto, todavía no sabemos cuál es. O sea, que esto de empezar a... es caer en la trampa. Es decir, si nosotros empezamos el debate tratando de defender el arcocapitalismo, tratando de explicar las soluciones que daría, por ejemplo, la justicia, el orden público, al problema que supone la prevención, represión y sanción del crimen, del delito, etc. Ya estamos entrando en el terreno que más le conviene a nuestro enemigo intelectual, que es al estatista. Porque presenta unas realidades que están aquí frente a unas circunstancias eventualmente utópicas y que la gente no lo puede visualizar y dice, no, pues más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. No, ese no debe ser el campo de actuación. El campo de actuación debe ser el contrario. Es que por nuestra propia satisfacción personal interior, por la propia exigencia de nuestra humanidad como seres intelectuales creados libres, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que ir cuestionándonos todo lo que vemos en clave crítica hacia el Estado. Es curioso porque yo, por ejemplo, cuando voy al cine, mis mujeres siempre se ponen muy nerviosas porque yo cualquier problemática... Yo no voy al cine y soy capaz de meterme en una película o pasar un rato agradable, etc. Sino que toda la problemática que veo en la película luego ya me la cuestiono. ¿Cómo sería esto? Y en realidad, ¿cuál es el problema en última instancia? ¿Es que está generado por una coacción institucional? ¿Qué alternativas privadas existirían? Y imagínense, todos los que me están escuchando, si cada vez somos más miles y miles y miles las personas que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos adoptamos este punto de vista crítico hacia el entorno coactivo que nos rodea. Una eterna vigilancia casi, ¿no? No es una eterna vigilancia, es que es la exigencia, es que yo no podría vivir y supongo que a muchos amantes de la libertad así les sucedería sin este estar alerta de cuestionarnos todas estas agresiones a nuestra libertad y a la libertad de todos nuestros congéneres y cuestionarnos de manera crítica en el entorno en que vivimos. Tenemos una sed de plenitud del ser humano y aquí y ahora solo se puede lograr buscando ese estadio superior de civilización humana que supondría la cooperación social voluntaria en todos los ámbitos. Y esto es algo que es una exigencia de la ciencia económica, de la teoría económica, de la teoría económica verdadera como es lógico, sobre esto tendríamos mucho que hablar, y también es una exigencia moral porque ciencia y ética, ciencia y moral, son dos caras de la misma moneda. Es decir, en el universo existe una lógica inherente, porque así ha sido creado, que no pueden ir las consideraciones de ética y de moral por un lado y las conclusiones científicas por otra, sino que siempre van en la misma dirección. Lo que pasa es que a veces hay complicaciones y hay aparentes verdades que luego no lo son tanto, que caben profundizar mucho más para alcanzar la verdad que hace la síntesis de ambas, de la moral y de la ciencia. Decías antes que de alguna forma la gente prefería antes el pájaro en mano que los ciento volando. ¿Eso a lo mejor puede achacarse la existencia del Estado o la permanencia del Estado a un cierto grado de preferencia temporal o a un cierto grado de aversión al riesgo en la gente? Bueno, existen teorías para todos los gustos, porque la historia de la humanidad es una historia de conflicto y de violencia entre los que detentan el poder, los que mandan, los que controlan, la coacción sistemática y los controlados. Por eso no nos debe de extrañar que si vamos a la arena de lo político, a la política de cada día o la política en la historia de nuestro país o en la historia del mundo, aunque parezca que son movimientos muy contrarios, el movimiento conservador, el movimiento las izquierdas, los socialistas, los comunistas, y parezcan que son opciones radicalmente opuestas, sin embargo, todos ellos tienen un denominador común. Todos odian a los anarquistas. Está claro por qué. Porque el anarquista, de entrada, cuestiona su marco, el marco coactivo. Todos ellos se pelean por el poder político. Quieren alcanzar el poder político para imponer por la fuerza a los demás determinado esquema, determinado ideario. Y el anarquismo, en cambio, lo que pone en evidencia es que ahí es donde se encuentra precisamente el mal. El problema del anarquismo, el anarquismo histórico, se ha ido formando, como es lógico, con muchas vacilaciones, con muchos errores científicos, a lo largo del siglo XIX. Ha sido básicamente un anarquismo comunista, un anarquismo sindicalista. Identificaba la propiedad privada con la burguesía, con el Estado, con la religión. Pero, afortunadamente, hemos avanzado durante un siglo, un siglo y medio. La ciencia económica ha avanzado y, desde luego, hoy estamos en posición de afirmar, y afirmar con seguridad científica, que la única posibilidad de acabar con el Estado es a través del orden espontáneo del mercado. De hecho, la ciencia económica, si algo demuestra, es que hay un orden espontáneo, que surge como resultado de la interacción voluntaria de los seres humanos, y que no necesita para nada de una coacción institucionalizada previa. El anarquismo no es contrario al derecho, sino que sería el estadio superior de civilización donde más se respetaría el derecho, el derecho con mayúsculas. El derecho con mayúsculas de derecho, legislación y libertad en Hayek, que nada tiene que ver con la legislación estatista de cada día, que estamos acostumbrados a sufrir. El anarquismo es, por tanto, el orden espontáneo, es el derecho entendido como institución evolutiva, que plasma nuestra propia naturaleza a lo largo del proceso evolutivo. Es cierto que puede haber diferencias, y hay distintos teóricos que hablan de las diferentes agencias alternativas de provisión de bienes públicos y defensa y seguridad, que podrían existir en un entorno de libertad, matizando algunas diferencias, etc. Pero, en todo caso, el estadio superior de civilización humana que supone la anarquía de propiedad privada, o el capitalismo libertario, o el anarcocapitalismo, sería el estadio más respetuoso y donde florecería el derecho con mayúsculas, entendido como plasmación de nuestra naturaleza en lo que se refiere a descubrimiento evolutivo de las leyes que informan o deben informar el comportamiento y la interacción humana. Claro. Luego también, fíjate, otra de las grandes cuestiones que suele surgir cuando debates sobre anarquía es sobre el propio término. Hablabas de que anarquía viene del griego, viene de la oposición a los gobernantes, pero también hay una cierta disputa entre si se referían los griegos tanto al gobernante como al sistema de gobierno que podrían ser las leyes. El cuerpo normativo, los reglamentos. Y por eso hay alguna gente que dice bueno, es que sin anarquía no habría leyes, no había orden. Y claro, eso no es lo que normalmente... Claro. Es que uno de los sentidos coloquiales del término anarquía es el de desorden. Y no hay nada más lejos de la realidad. Precisamente esta corrupción semática ha sido interesadamente extendida por los partidarios del estatismo a lo largo de la historia. Pero no, la anarquía es el máximo orden que cabe concebir. El desorden lo genera la coacción institucional del Estado en todos los ámbitos. Por tanto, esa es la gran mentira que tenemos que desenmascarar. Cualquier ámbito en el que haya conflicto, en el que vemos que hay corrupción, en el que vemos que hay caos, en el que vemos que hay dificultades, siempre es donde incide el Estado y en la medida en que incide el Estado. Me da lo mismo que sea un atasco en una calle privada hasta la muerte súbita de un banco pasando por un debate de investidura o no de investidura, o de censura, etc., en todos los ámbitos. Entonces, lo que pasa es que la gente está acostumbrada, piensa que esto es lo que hay y que las únicas modificaciones que puede haber son de tipo marginal y a través de un entorno político en el que parece que se ha endiosado una cosa que se llama democracia. Esto es lo que cierra, digamos, toda la guinda del engaño. No solo somos dependientes del Estado en todo, aparentemente en todo, y se nos hace un lavado del cerebro y además controla la educación, etc., sino que además, supuestamente, nosotros seríamos los que controlaríamos y todo el sistema a través de un proceso democrático. Demos, pueblo, kratos, poder absoluto. Con lo cual ya se cierra el círculo de mantenimiento per sécula séculorum de esta cárcel universal que supone el estatismo. Claro, se nos vuelve, de alguna forma, copartícipes de la tiranía que supone el Estado, de ese líbido dominandi que nos hace oprimirnos los unos sobre los otros, claro. Claro, es que si nos llegamos a creer la gran mentira de la democracia, entonces, de alguna forma, como somos nosotros los que nos damos a nosotros mismos las leyes, a través de conceptos tan penosos como el de soberanía popular, o sea, en nombre de la soberanía popular que se han hecho los mayores crímenes que cabe concebir a lo largo de la historia, esos conceptos abstractos, absurdos, que han llevado a la gente a las trincheras y a matarse millones de personas contra millones de personas cuando no tenían nada ninguna de ellas contra los de enfrente. Claro. Bueno, como lo decías, creo que en una conferencia hace un tiempo, creo que llamabas al Estado como un cierto, o sea, lo equiparabas a un cierto tipo de virus, ¿no? Que era como una forma de pervertir la forma natural que tiene el ser humano de pensar, ¿no? Bueno, mi evolución ha ido más allá, hace 15 días se da una conferencia en la Fundación Rafael del Pino, que por cierto ya está disponible en YouTube y que están viendo mil personas al día, Nueva Sex, se titulaba Anarquía, Dios y el Papa Francisco, ya la conferencia de clausura del décimo Congreso de Economía Austríaca. Entonces, mi pensamiento más reciente está incorporado en esa conferencia. O sea, yo considero que el Estado como institución es el mecanismo a través del cual el mal se introduce, el maligno, se introduce en la civilización humana. O sea, que ese asunto es todavía mucho más profundo desde el punto de vista intelectual y moral. Realmente, lo que hay es una lucha a muerte entre el bien y el mal. El bien lo representa la libertad individual. La libertad de empresa, el orden espontáneo del mercado y el mal lo representa en todos los ámbitos el Estado, la coacción institucional, la gran mentira del concepto como la soberanía popular o la soberanía nacional o la democracia que se nos infla la boca con esto. Está claro, por tanto, que vivimos en un sistema opresivo aunque no nos demos cuenta de él y que realmente los únicos antisistemas somos nosotros. aunque se dice es que los de Podemos son antisistemas. Bueno, no me gusta dar nombres concretos, no, son igual y las diferencias son de pequeño grado entre unos y otros básicamente. Y esto es algo que yo animaría a todos los que nos escuchan a que no tengan miedo, que no deben tener miedo. Produce una enorme satisfacción presentarse como anarcocapitalista y desmontar la gran mentira del Estado desde una conversación de café con amigos hasta en casa con la familia o en entornos profesionales en la empresa etc. De entrada a lo mejor producía rechazo incomprensión pensar en esta persona pues que está loca etc. Pero poco a poco la semilla queda ahí y termina germinando porque el ser humano está dotado de una capacidad crítica e intelectual y termina dándose cuenta y conectando los diferentes elementos. Pero es que sobre todo para aquel que defienda la libertad de esta manera como yo animo a todos los que me escuchan que deben de hacerlo es que produce una gran satisfacción personal o sea yo a lo largo de los años no es que me he ido radicalizando que sí en el sentido de que he ido descubriendo la verdad que se encuentran las raíces y defendiéndola y me he ido liberando es decir que es que la conversión hacia el anarcocapitalismo es como quitarse cinco toneladas de peso de encima que nos tienen que nos tienen entonces te produce una especie de liberación personal tremenda que te permite ver el mundo de otra manera radicalmente distinta y además con esperanza claro porque precisamente en contra de lo que dicen muchos es lo que otorga más confianza en el ser humano en la condición humana cuando dicen es que los capitalistas no queréis dicen muchas ideologías no queréis al ser humano no nos importa que muera fijaos en los estragos que ha causado por el mundo incluso cuando te vas atrás a la escuela de Frankfurt que tu hija Constanza por cierto hizo un programa fantástico sobre ello en la escuela de Frankfurt se hablaba mucho de eso de que había esta contaminación capitalista de la mente humana de la psique humana y que era lo que nos había subsumido en este mundo en el que no acabamos de encajar cuando en realidad la casta diferente ese enemigo común no es tanto el que está a la izquierda hacia la derecha sino el que intenta tiranizarte mediante es que dentro de esa trampa semántica interesadamente alimentada y mantenida por los estatistas todo lo malo negativo peyorativo y criticable de la civilización ha sido calificado de capitalista y entonces se ha embadurnado de barro un término que es glorioso viene de caput cabeza el capitalismo es el sistema económico en el que es posible el cálculo económico que se hace con la cabeza o sea no hay mejor término desde el punto de vista científico para describir el orden espontáneo de cooperación social basado en el mercado que es sistema capitalista porque permite que el ser humano calcule en términos de precios los diferentes resultados de distintos cursos alternativos de acción y allí donde no hay libertad de empresa no hay dinero o no hay propiedad privada entonces no es posible efectuar ese cálculo y entonces la cooperación social se disgrega y viene el caos y el desorden ese es el argumento de la teoría de la imposibilidad del socialismo de Mises que es extrapolable como yo demuestro en mi libro socialismo cálculo económico y función empresarial a todo ámbito en el que el estado intervenga y en la medida en que el estado interviene en la parcela en la que incide y en la medida en la que incide se reproducen todos los efectos de descoordinación social conflicto crisis etcétera que a su vez dentro de esta gran mentira que es el estatismo se utilizan por los estatistas como pretexto para justificar ulteriores dosis de coacción institucional y así en un entorno de bola de nieve creciente de coacción que no se termina nunca y entonces con esta visión liberadora de la mente humana que supone abrazar la libertad única e indivisible y el ideal anarcocapitalista y de reinterpretar todo el mundo que nos rodea en estos términos entendemos lo que pasa entendemos la crisis social de nuestro tiempo entendemos lo que está pasando si que se entiende perfectamente lo que pasa en Inglaterra con el Brexit en Europa con Macron las noticias que escuchamos cada día ya las podemos interpretar de otra manera radicalmente distinta de ahí que se se enriquezca nuestra vida y además se multiplica nuestra riqueza personal y por mucho por eso no solo por exigencias de la búsqueda de la verdad sino además por exigencias de nuestra propia salud mental es imprescindible que adoptemos este chip de anarquista en la comprensión del mundo que nos rodea entre otras cosas nos hace a todos a mí personalmente mucho más felices y además te da un optimismo en la vida tremendo porque ya te da un sentido por el que vivir uno por lo menos es esclavo y el hecho de reconocer la situación de esclavitud en la que se encuentra pues ya le permite ver el mundo de otra manera comprender mejor al otro yo al alter ego al ser humano que tiene delante que también sufre los estragos del estatismo y es esclavo como uno y tratar de avanzar en la buena en la buena dirección yo desde luego de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida ha sido este proceso de evolución personal y me encuentro en un momento de vida en la que estoy realmente feliz estoy realmente feliz y contento por avanzar en este ámbito claro sobre todo que te da te permite ver ese horizonte con mil caminos por esgrimir que no te deja tanto ver el sistema preescrito del estado que te define las rutas de acción hay unos cauces que tienes que seguir si te sales de esos cauces hay penalizaciones materiales ya no solamente sociológicas que eso podría seguir ocurriendo en un sistema anárquico sino que es que además son coacciones físicas bueno yo no animo a nadie a que viole la legislación o a que yo desde luego no hay persona más cumplidora de las órdenes del amo que yo en todos los ámbitos o sea yo cumplo literalmente todos los reglamentos en todos los ámbitos no hay una persona más cumplidora de la obediente de lo que manda papá estado que yo en ese sentido pero yo igual pero lo hago siendo consciente de que es ilegítimo lo que se hace la mayor parte de ello de lo que que lo que es legítimo sería mucho mejor si se efectuara de manera totalmente privada y además en todos los procesos en los que intervengo y soy coaccionado que son la inmensa mayoría hago un análisis de lo que hay detrás y de las implicaciones que tiene de los ruidos que genera de los conflictos de los errores y del daño y veo como la evolución de los acontecimientos siempre me da la razón luego no solo por razones de satisfacción personal de ética y de moral sino además para poder en la medida de lo posible y en el restringidísimo ámbito de libertad que te deja el estado tener más posibilidades de éxito también es imprescindible adoptar este marco conceptual interpretativo claro pero siempre claro no recomendamos aquí de ninguna manera que se vulnere la legislación que no se cumpla con ella porque hay unas consecuencias dadas es decir de la misma forma que muchas veces la gente cuando habla de que se yo tiranías manifiestas como puede ser la de Corea del Norte donde hay un régimen totalitario y la gente se aqueja de que la gente dentro de esos países casi de una forma burlesca actúan como niños o sea se ponen a llorar como plañideras cuando muere su líder desfilan con atuendos extraños hay que entender que cuando vives bajo el yugo bajo la espada de Damocles de un tirano sea del grado que sea porque por supuesto hay grados no se puede comparar una tirana en esa escala con lo que tenemos aquí que es mucho menor sigue siendo categóricamente lo mismo pero también hay que saber diferenciar el grado pero claro tu actuación tu conducta se ve necesariamente condicionada y con razón o sea no se puede tampoco culpabilizar a una persona que se considere anarcocapitalista o que se considere libertaria como una persona que no es fiel a sus principios por cumplir con la ley porque es que tienes que preservarte ante todo tú a ti mismo sí bueno tampoco lo que se trata es de ser un mártir de la libertad pero es cierto que hay diferencias de grado es cierto y también este esquema conceptual te ayuda a tomar decisiones en ese sentido me acuerdo en un viejo debate yo decía yo soy partidario de la monarquía frente a la república pues claramente el peor de los mundos sería pues un jefe de estado democráticamente elegido un pequeño paso en la buena dirección es que haya un rey que al fin y al cabo no está elegido democráticamente lo ideal sería que fueran monarquías tipo propiedad privada pequeños estados ya sabemos todo el teorema la teoría de Hans-Germann Hoppe y así sucesivamente quiero decir que no solo que es que además te arroja una enorme luz sobre las decisiones concretas que puedes en la medida en que puedas intervenir para tratar de ir en la buena dirección o ponemos a ver si estamos acercándonos o alejándonos del ideal ¿podrías brevemente al menos comentar porque me imagino que sabrás que mucha gente no entiende del todo cuando Hoppe hablaba de que era preferible una monarquía frente a la democracia hay mucha gente que se exclama sobre todo con ese tinte tan benévolo que tiene la democracia hoy en día que se asocia también a la libertad que tiene un montón de añadidos positivos que hacen que todo el mundo la aplauda ¿a qué se refería Hoppe cuando decía que prefería la monarquía? es que vamos a ver el ideal está claro que sería un estado superior de civilización en el que no existían estados pero ahí cabe concebir diferentes fases intermedias hasta alcanzar ese ideal Hoppe defiende yo creo que sería un avance tremendo desmembrar la Unión Europea en centenares de pequeños estados ciudades-estado en claves todos ellos conectados con autopistas informáticas un patrón oro espontáneo una moneda privada etcétera y y por qué no pues un gran propietario de una gran urbanización pues podría considerar ese es el rey establece sus reglas y bueno pues puede ser más o menos autárquico pero en un entorno de libertad si se pasa en cuanto a control presión etcétera fiscal o lo que sea bueno pues los ciudadanos o súbitos votarían con los pies y tendrían mucho donde elegir existiendo cuantos más centenares de pequeños estados haya todavía más posibilidades de elegir pero no porque tengan derecho a ir porque uno no puede tener derecho a ir donde le gana a no ser que el propietario le reciba y esto exige pues por tanto un quid pro quo un contrato y un pacto ¿no? entonces lo que hace Hoppe es un estudio de cómo se descompone el imperio austro-húngaro y la gran desgracia que supuso la caída de la monarquía en el imperio austro-húngaro a partir de la primera guerra mundial que es donde se ponen las semillas de todas las desgracias del siglo XX con la caída del estado liberal estado liberal que era en comparación con lo que tenemos ahora pues muchísimo mejor pero que tenía un inconveniente es que era estado y por tanto llevaba dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción que es exactamente lo que ha sucedido claro claro y que inevitablemente casi oncogénicamente tiende a crecer exacto eso es otra de las leyes de la ciencia económica que muestra que una vez que existe un estado es imposible ponerle el límite es decir el ideal el ideario del liberalismo clásico estaba centrado en cómo limitar el poder del estado entonces se desarrollan todo tipo de teorías en el ámbito de la ciencia política pues la separación de poderes etcétera pero todo esto es una gran una gran mentira un gran fracaso una vez que existe el estado la tentación totalitaria del estado es tan grande que es imposible ponerle límite a su poder o expresado de otra forma la existencia del estado junto con la naturaleza del ser humano tal y como hemos sido creados es como la nitroglicerina explosiva es imposible que esa tentación que supone el estado para el ser humano esa fatal arrogancia el ser humano no la utilice no la utilice tratando de conseguir prebendas subvenciones hacerme con el poder imponer a los demás etcétera esa es la gran tentación del maligno equivalente a la serpiente que tienta a Eva ¿por qué no coméis de este árbol? no, porque nos lo ha prohibido pero Dios ¿pero cómo es que lo ha prohibido Dios? os lo ha prohibido porque si coméis de este árbol seréis como él y esta es la gran tentación del ser humano la fatal arrogancia que nos tienta ¿no? bueno pues la tentación de la manzana la manzana es el estado entonces es imposible existiendo el estado que no nos corrompa no se corrompa y no nos autocorrompamos nosotros existiendo el estado eso es muy importante pero lo importante es darnos cuenta de ello hacer el diagnóstico eso es lo importante esto no es un movimiento de acción política aquí y ahora es un movimiento de regeneración moral e intelectual a nivel de todos los seres humanos claro como diría Solzhenitsen también ¿no? la línea la delgada línea gris que separa el bien y el mal pasa por dentro de todos nuestros corazones o sea no es algo que sea ajeno a nosotros y de hecho parte del reconocimiento de ese mal dentro de nosotros la capacidad de hacer el bien también ¿no? exacto bueno es que vamos si en ese estadio superior de civilización en el que no existiera el estado el mal no desaparecería lo que pasa es que el gran amplificador del mal esto es como el amplificador pues de una cadena ¿no? el gran amplificador del mal es el estado entonces a nivel privado a nivel individual claro que habría actos de violencia de maldad de fraude etcétera pero los mecanismos de prevención represión y sanción serían muchísimo más eficientes eficaces con mucho menos coste y además más morales que los que tenemos ahora el estado es como un muro en una cacharrería es como Donald Trump vamos no nos debe sorprender nada Donald Trump es fantástico aquí le adoramos por varias razones es por utilizar un término si no no claro es que fíjate con Donald Trump han hecho justo la inversa de lo que se hizo con la democracia a principios de siglo o sea se le ha tintado de todos estos rasgos negativos cuando él mismo siempre aboga o en casi todas las instancias salvo un par de momentos pero que tampoco es un teólogo o sea un teórico del estado o contra el estado o sea él constantemente cuando le dicen que qué prefería si sanidad privada o sanidad pública etcétera siempre abogaba por lo privado porque dentro de lo privado además de ser más eficiente era devolverle a la persona la soberanía la autonomía propia sí pero de todas formas yo dudo mucho sobre la digamos sutileza intelectual del personaje y mucho más sobre que haya sido capaz de esta regeneración intelectual y moral a la que yo me refiero y que insto a todos los que me están viendo que deben llevar a cabo desembarazarse del vito del estado de encima yo creo que esto todavía no lo ha hecho hombre si lo hiciera para vamos lo primero que tendría que hacer sería dimitir claro bueno por ahora lo que ha hecho es no cobrar sueldo o sea que eso ya es un pequeño paso bueno pero lo que tiene que hacer es dimitir cualquier persona coherente lo que tiene que hacer que esté en un cargo público debe dimitir dimitir o desmantelar en la medida de lo que pueda todo el entramado no pero mire esto es otra trampa esto no es una revolución que saca desde arriba impongas en el desmantelamiento desde arriba es una cosa que tiene que ir desde abajo y entonces cae por su propio peso por su propia lógica y no crees que a lo mejor el propio líbido este que tiene la gente el mal la manzana atragantada que tenemos todos no crees que es lo que hace que se perpetúe y que es una condición tan connatural al ser humano que va a ser casi imposible deshacerse de ella porque incluso si llegase a desaparecer el estado volvería a surgir de una forma u otra el momento en el que no hubiese suficiente información para que la gente recordase lo traumático que fue en el pasado esto es lo que dicen los estatistas con la finalidad de mantenernos tranquilos y de que no avancemos en este proceso de regeneración moral aquí hay que hacer de abogado el diablo claro claro es lo que dicen ellos que lo que le siente es mira ni investigues ni vas por esta línea porque luego al final por una vía o por otra el estado volverá a surgir y por tanto mira tú esclavo ni se te ocurra cuestionarte que eres esclavo ni critiques la existencia del sistema ni a tu amo porque por una vía o por otra tendrás otro ah bueno pues entonces seguimos obedeciendo claro decías en la conferencia esta que estabas de la que estabas hablando que hiciste hace un par de semanas sí respecto a cómo Dios de alguna forma o con tu concepción que tenías o la concepción católica que hay respecto a Dios era se podía asociar bien a estas ideas del anarcocapitalismo y de la soberanía personal bueno yo lo que defendía era que Dios primero existe y en segundo lugar es libertario y además pedía a mi audiencia la inmensa mayoría de la cual no creía en Dios eran ateos porque además son científicos y parece que un científico debe estar en contra no es que en contra que si no entiende o es el concepto no es demostrable en términos científicos o contrastable pues por tanto pues ni siquiera se tiene en cuenta sin embargo esa posición yo creo que es bastante anticientífica porque Hayek demuestra en su en su libro que escribió sobre física de sensory order que un esquema conceptual de categorías no puede entender a otro más complejo que el mismo por tanto ni podemos entender un orden más complejo que nuestra propia esquema que sería el complejísimo de Dios pero tampoco podemos demostrar que no exista entonces el científico tiene que ser ante todo humilde y prudente no vaya a ser que haya algún fenómeno que no haya podido prever y que exista o sea que de entrada algo que no se puede demostrar pues tiene que ser prudente el hecho de que no se pueda demostrar la existencia de dos demás complejos que el de uno mismo no quiere decir que existan lo único que quiere decir es que solo puedes no quiere decir que no existan lo único que quiere decir es que solo puedes llegar a saber algo de ellos al margen de tu mente y a través de un proceso de que alguien te lo sople lo que sería la revelación lo cual exige un acto de fe lo cual claro explica y es comprensible que haya mucha gente que no esté dispuesto a aceptar o que no tenga esa suerte de hacer ese acto de fe y por tanto pues se pierda esa parte por eso yo les decía imagínense ustedes durante tres cuartos de hora que existe Dios simplemente les pido esto y entonces hice una serie de un análisis y la verdad es que bastantes personas me dijeron yo nunca he creído en Dios pero me he hecho la imaginación y la verdad es que al imaginármelo me siento mucho mejor digo pues vas por el buen camino ¿Quién era que lo decía San Alselvo el que decía que el mero hecho de que pudiéramos plantearnos la existencia de Dios daba la cabida de que existiera bueno el caso es que me decían la verdad es que me da mucho más contento el hecho de imaginarme que pueda existir ese Dios libertario en todo caso si existe es libertario yo estoy convencido de que sí porque pudiendo ejercer la coacción y la violencia no la ejerce nunca sino que nos deja hacer conforme unas leyes que el mismo ha creado que son las leyes espontáneas del universo dentro de las cuales se encuentran las leyes espontáneas del mercado hice una serie de consideraciones desde el punto de vista teológico para demostrarlo utilizando citas textuales de la Biblia y ahí está el asunto la verdad es que las críticas vienen tanto por el lado de los ateos como por el lado también de los católicos porque les ha pillado la verdad yo creo estoy muy contento yo creo que es de las intervenciones de las que estoy más orgulloso nunca pensé que me iba a salir de una manera tan sencilla tan tranquila lo que estaba pensando la verdad es que las cosas van formándose en tu interior con diferentes áreas la inteligencia es relacional pero llega un momento en que juntas las ideas y lo ves claro y en ese momento ya es cuando has encontrado la luz de la verdad en la medida en que te puedas aproximar a ella claro claro sí de todas formas lo que dices el gran problema es que como no puedes llegar a entenderlo de una forma racional porque se escapa los órdenes te indicaba antes que era más o menos como lo que ocurre con las matriuscas si tú eres una matriz que es inferior no puedes llegar a comprender lo que hay fuera de tu orden de comprensión de ese límite natural que tienes entonces requieres una de dos o bien de entenderlo vía fe o también se puede y esto es otra posible explicación de cómo poder acceder a conocimientos que se escapan a la razón vía proxy ¿cómo? lo explican por ejemplo los físicos bastante bien cuando intentan explicar cómo se podría entender una cuarta dimensión no sé si eres te suena cómo se suele explicar pero así para la audiencia para los que nunca la hayan oído normalmente te lo pintan de esta forma dicen imagínate un área que es bidimensional una hoja de papel y tienes una hormiga que solamente puede caminar en ese área bidimensional ¿cómo interpretaría esa hormiga un objeto tridimensional atravesando su realidad bidimensional? es decir imaginemos un globo o un círculo una esfera que atravesase ese plano bidimensional pues primero empezaría viendo un punto ese punto se iría convirtiendo en un círculo cada vez más grande y luego volvería a reducir hasta desaparecer de una forma parecida podría ser posible que se pudiese acceder a este conocimiento que se nos escapa ¿no? o sea bueno vamos a ver mi experiencia personal y que animo a que todo el mundo porque a mí me ha sido muy útil y fructífera es que la aproximación a la verdad es una aproximación asintótica nunca se alcanza del todo y además a la que llega uno por diferentes caminos todos mis trabajos de investigación utilizan el enfoque de los tres niveles teórico histórico y ético entonces hago un trabajo sea sobre seguridad social o sea sobre dinero banca etcétera ¿no? de cómo ha surgido históricamente cuál ha sido la evolución histórica de la institución cuáles han sido los principios que han informado esa evolución histórica es decir que sería el derecho la moral y la ética y qué nos dice la teoría económica al respecto si las conclusiones de esos tres enfoques que son distintos apuntan en la misma dirección dentro de lo humanamente posible y de nuestras limitaciones puedes estar relativamente seguro de que vas bien de que no hay y además por introspección en el ámbito de la moral y de la ética hay determinadas señales que te producen una sensación de paz felicidad y armonía interior que también refuerzan que vas en la buena dirección si resulta que las conclusiones de la ética parece que se dan de bruces con las de la historia con las de la teoría económica y además te produce una gran inquietud quiere decir que ahí hay algo que no encaja y que tienes que seguir profundizando e investigando ha sido tradicional el uso de la introspección como procedimiento metodológico en el ámbito de la escuela austríaca por introspección el ser humano sabe que actúa y que la acción tiene una serie de elementos el fin que uno persigue los medios que busca etcétera la capacidad creativa empresarial y no es necesaria la contrastación empírica porque el ser humano es el único científico que tiene la suerte de que comparte la naturaleza de sus observados cuando es científico de la economía está observando fenómenos sociales protagonizados por seres humanos y entonces resulta que el propio economista como es un ser humano por introspección de primera mano dispone de un conocimiento de incalculable valor del que no disponen los científicos de la física porque ningún físico comparte la naturaleza de un átomo o de un quark o de una galaxia y entonces no sabe hay como un muro infranqueable y por eso tiene que hacer experimentos de laboratorio la introspección va muchísimo más allá que este conocimiento de primera mano de tipo metodológico del ámbito de la ciencia económica es que por introspección tenemos la intuición de dónde está el bien y dónde está el mal y es la misma introspección y por eso moral y ciencia van en el mismo camino y conforme se avanza en el análisis del proceso social en la crítica del entorno estatista que nos oprime y en la reinterpretación del mundo en esta línea tanto en teoría en ética en derecho como en moral se produce esta especie de Big Bang interior que te hace ver la verdad y te da una satisfacción una tranquilidad un optimismo tremendo o sea es el esclavo hundido el esclavo manipulado el esclavo gris frente al esclavo feliz el esclavo contento el esclavo que ha descubierto y que tiene una esperanza porque hay una esperanza de acabar con esa esclavitud que supone el estatismo y esa esperanza se basa primeramente en esa revolución interna que tú experimentas y que eres capaz de trasladar a otros claro es la realización del esclavo es lo de Solzhenitsyn que decías antes también por cierto de Solzhenitsyn claro sin duda te quería hacer un par de preguntas más porque sé que te tienes que ir dentro de poco te quería preguntar por dos temas dos temas que son un pelín más prácticos pero de los que eres un experto uno de ellos es la banca hoy en día también existe una gran controversia entre qué es la banca qué es lo que es mucha gente dice bueno la banca se extiende también a los fondos de inversión la banca es solamente acaso cuando depositas dinero o también es cuando se presta o es este híbrido que tenemos hoy en día donde el dinero que se deposita en realidad está mezclado en una suerte de mutua bueno el talón de Aquiles en el ámbito de las economías que nos rodean es el sistema financiero y concretamente la banca que surge como resultado la banca moderna de un error conceptual incorporado en una ley que iba bien orientada que era la ley bancaria de PIL PIL's Bank Act del 19 de julio de 1844 que impone el coeficiente de caja del 100% para la emisión de papel moneda de los bancos que empezaron a emitir promesas de pago sin tener el dinero de verdad que entonces era oro para hacer frente a las mismas lo cual es obviamente una actividad fraudulenta y esto es algo sencillísimo de entender o sea un niño ya que tiene uso de razón lo entiende que está cuando está haciendo algo bien y cuando está haciendo algo mal lo que pasa es que se les olvidó exigir también el 100% para la emisión de depósitos y por tanto lo único que sucedió es que la banca redirigió su negocio de emitir papel moneda a emitir depósitos esto lo explico muy bien en mi libro dinero crédito bancario y ciclos económicos hizo que la victoria que supuso para los teóricos de la currency school la ley de PIL fue una victoria pírrica no se se desprestigió enseguida la ley porque no se evitaron las burbujas fue preciso crear un prestamista de última instancia para dar la liquidez necesaria a los bancos cuando venían maldadas los bancos centrales que en primer momento fue el banco de Inglaterra el banco privado más importante que mantuvo el privilegio de emitir libras de papel hubo que introducir las leyes de curso forzoso y al final la autoridad monetaria es la que decide qué banco cae y qué banco no como hemos visto en España hace muy poco si hubiera sido al revés es decir el banco más grande el que hubiera tenido el problema deuda de depósitos habría tenido que cambiar toda la ley para inyectar lo que hiciera falta etcétera parece mentira que en pleno siglo XXI todo el sistema financiero esté basado en semejante institución tan burda como es el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria que se basa en permitir que se apropien de los depósitos para sus negocios particulares o dicho de otra forma que crean dinero prestando créditos cuyos colaterales son depósitos de nueva creación esta es la teoría y todo lo demás son constructos son errores confusiones desde la teoría de la liquidez el descanse de plazos son todo confusiones para tratar de justificar lo injustificable si es que la verdad es muy sencilla una cosa se entiende claramente o sea no tienes se ve así y ya en cuanto empieza uno con teorías etcétera ya y está claro que dentro de ese entramado de esclavitud que supone en el que nos hace vivir el Estado una de las piezas claves como apéndice del Estado es el sistema financiero que es el que les financia etcétera todo esto con una enorme una gran mentira una gran complicidad también de complicidad etcétera todo esto está también muy estudiado y por eso yo mi libro estoy muy orgulloso porque algunas personas me han dicho que era uno de los libros más revolucionarios que se habían escrito en el siglo XX bueno pues fue un año antes de que terminara el siglo XX porque me parece que se publicó en el año 98 o 99 y se ha publicado ya en 21 idiomas entonces al margen de la banca lo importante es entender que si yo entrego a un tercero un dinero para con la posibilidad de retirarlo en cualquier momento en cualquier momento se llama a la vista la persona en cuestión que lo recibe tiene que mantenerlo siempre el equivalente si es un bien fungible a mi disposición y que si se apropia de él para sus negocios particulares etcétera comete un delito y esto es algo que está establecido en todos los códigos penales del mundo solamente hay una institución en la bancaria que ha tenido un privilegio para asaltárselo y lo que yo estudio en mi dinero es que efectos tiene la concesión de este privilegio en pocas palabras es la aplicación de todo lo que venimos hablando esta tarde al ámbito concreto del dinero claro claro totalmente desde luego mira fíjate yo que soy bastante radical en lo etimológico pienso que la banca en sí debería ser incluso más estricta en su definición o sea no solamente debería salirse de ese mutuo ese fondo común que se llama hoy la banca moderna que tú depositas dinero pero en realidad no estás depositándolo para poder luego sacarlo cuando quieras sino que te están dando básicamente como un accionariado y a lo mejor tienes la capacidad de sacarlo pero dependiendo de la liquidez que tengan y dependiendo de un montón de premisas yo lo que digo es que la banca ni siquiera debería ser los fondos de inversión es decir que cualquier cosa que no esté a la vista banca entendida como bancar viniendo de guardar de preservar solamente debería estar limitado estoy yo que no estoy aquí proyectando teorías pero mi teoría es que la banca debería limitarse exclusivamente al guardar al mantener el dinero es decir que todo lo que sea prestar el dinero debería tener otra fundión debería ser calificado bueno pero los fondos de inversión cuidado es distinto porque en el fondo de inversión el partícipe tiene una titularidad cuyo valor de mercado varía cada día y cada minuto y por tanto yo compro acciones o compro valores etcétera y lo puedo hacer individualmente o lo puedo hacer de manera cooperativa con otros y si vamos todos y vendemos nuestras participaciones de golpe el valor bajará luego no hay en realidad no es un depósito a la vista porque no hay ninguna garantía de recibir el dinero que tú has invertido ahora el problema está cuando ya empiezan garantías implícitas no es que están los money market mucho al fund que implícitamente apoyaría para que no pierda la gente etcétera ya interviene el estado y ya interviene la corrupción de la institución en un entorno de ganar capitalista lo que existiría serían múltiples fondos de inversión empresas dedicadas a la extracción de oro empresas dedicadas a la transferencia de dinero empresas dedicadas a la guarda o custodia con una constelación de oferta empresarial y creativa que ni siquiera hoy podemos imaginar el mundo sería radicalmente distinto existirían bancos vamos a ver miles y miles y miles de bancos no como ahora que tiende a haber uno solo porque eso lo explico en mi libro el interés de los banqueros es fusionarse hasta que solo haya un banco mundial uno solo porque entonces tienen la garantía que todos los clientes serán a su vez clientes de ese banco y por tanto no les produce problema de fuga de depósitos el ideal sería banco de Santander Central Hispano Popular Bilbao Vizcaya Argentaria Caixa Sabadell un solo banco en España pero una vez de y en todo el mundo lo mismo entonces ya se alucinarían todos los problemas esto explica por qué todas las crisis bancarias siempre terminan en fusiones y cada vez menos bancos porque se basan en la reserva fraccionaria y no pueden trabajar de otra manera salvo están intentando eludir el problema original claro cuanto más cuota de mercado tengan más probabilidad tiene de que el que perciba los depósitos que crean de la nada sea también cliente del propio banco y lo deposite y lo deposite él claro es natural y sin duda yo de todas formas pienso que a lo mejor dentro de un sistema narcocapitalista podría existir la posibilidad de que hubiese un sistema de reserva fraccionaria siempre y cuando hubiera claridad contractual es decir que cuando tú vas a contratar cuando tú vas a dejarles el dinero sabes de antemano que ese dinero no está no 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 eso es un argumento absolutamente demagógico burdo y absurdo es como si me dices que en un sistema narcocapitalista pues podría existir el contrato por el cual yo te contrato a ti para que mates a otro y perfectamente conociendo perfectamente todo no 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 vamos a ver no hay ninguna duda hay certeza en un sistema narcocapitalista todos los bancos que recibían depósitos operarían con el 100% porque es que si no se vaciarían a la velocidad de la luz y si no ya nos encargaríamos los activistas de vaciarlos a la velocidad de la luz no tengo ninguna duda el propio Hayek en su desnacionalización del dinero así lo explica serían actuarían al 100% no hay ninguna duda empecemos con los detalles de que si yo que si en el contrato que si queda bien claro establecido por favor no diga usted chorradas es como si en un contrato decimos mire yo le dejo a usted en depósito mi hija virgen con la obligación de que guarde guarde su virtud pero le dejo que se la cepille cuando quiera o sea firmamos sabemos perfectamente lo que estamos firmando es que es una contradicción en los términos es que no se puede firmar semejante monstruosidad jurídica yo no puedo firmar una monstruosidad jurídica de que le dejo esto en depósito a condición de que usted me lo devuelve en cualquier momento ahora le dejo que se lo lleve y lo utilice en cualquier cosa eso es una monstruosidad jurídica es como si te vendieran pues las cibeles etcétera o sea el que entre en ese contrato ese contrato es nulo de pleno derecho bien porque se están autoengañando las partes o por falta no tiene ningún sentido es un imposible es un constructo científica y moralmente imposible con todos los respetos para mis colegas libertarios que tratan de salvar forzando los argumentos ojo yo no estoy negando la mayor yo estoy diciendo que no seré yo quien intente coartar la libertad contractual que pueda tener una persona para arruinarse no no si no es una libertad contractual es que uno puede hacer un contrato monstruoso incoherente y absurdo y esos contratos son nulos pero en este caso no sería nulo en tanto en cuanto se iría respetando los derechos negativos es decir no habría una vulneración del derecho de propiedad en el sentido de que tú estás delegando estás casi regalando que ese contrato es nulo de pleno derecho es nulo de pleno derecho a no ser que diga que yo le dejo esto para que usted me lo guarde y custodie pero que lo puede utilizar en sus inversiones ahora se lo pido y usted me lo devuelve si me lo puede devolver entonces sí si usted me lo puede devolver en ese momento sí pero si dice para que usted me lo devuelva en todas las circunstancias que se lo pide en cualquier momento entonces es nulo de pleno derecho pero es una cosa tan obvia yo estoy diciendo lo primero de todas formas que exista una o sea que exista una responsabilidad por parte del que este gestor ah bueno entonces nada entonces un contrato de lotería o como tenía las cláusulas de opción que tenía en la banca en Escocia donde decían pues que te lo se lo dejo y se lo pediré y si usted me lo puede devolver en ese momento bien y si no pues mejoro pero eso no tiene nada que ver eso es una vale eso quería llegar de todas formas a mí siempre me gusta estrechar lazos o intentar extender una rama de oliva a la gente que tiene estas teorías porque en última instancia lo que sí que ocurriría en el caso de que hubiera libre mercado real es que evolutivamente sobreviviría la que es más robusta no 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 la que es más robusta solo sobreviviría la que tiene el 100% solo sobreviviría ya haríamos la ya haríamos nosotros ya nos ocuparíamos de hacer el vaciado hacer el arbitraje hombre hoy con internet ya haríamos el vaciado venga vamos a vaciar este banco señores venga en una hora lo vaciamos venga pero me parece mentira vayan ustedes por su dinero comprueben que les han engañado etcétera en una hora les hemos vaciado todo o sea que no habría ningún problema ya nos ocuparíamos nosotros sin duda cualquiera masivamente claro claro no tienen su dinero y si usted hace el contrato y piensa subjetivamente que está tranquilo se está engañando ya verán al 100% ya lo dice Hayek en la desnacionalización del dinero todos al 100% que por cierto esto que decimos además diríamos no solo que les han engañado es que además lo que están haciendo es una inmoralidad si usted está pensando que están trabajando con su dinero y que usted lo puede retirar en cuanto quiera les están engañando porque esto tenía que ser un fondo de inmersión y asumir este el riesgo de que bajara etcétera vayan todos para su dinero y comprueben lo que no funciona vaciado pero vamos en una hora a la velocidad de la luz y hoy en día con la banca digital sería lo más aproximado sin duda oye pues muchísimas gracias por venir sé que ya estamos limitándonos muchas gracias a todos y les deseo a todos lo mejor en su lucha sin término por la búsqueda de la verdad científica y del bien porque a la larga el bien triunfará aunque el enemigo es poderosísimo que es el maligno que quiere destruir la obra de Dios y que se encarna en el estado sin embargo tenemos un aliado que es todavía más poderoso muchas gracias perfecto pues muchas gracias a vos por estar y a vosotros por vernos luego hasta la próxima gracias a vosotros gracias a vosotros